Existen nuevos detalles sobre el accidente que dejó sin vida a la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y a su esposo, el senador y exgobernador de la misma entidad, Rafael Moreno Valle. Así lo dio a conocer Carlos Morán Moguel, subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A casi un mes del siniestro, Carlos Morán señaló que los componentes e instrumentos de navegaciones encontrados en la aeronave son analizados por expertos extranjeros. Expertos de Canadá, Estados Unidos e Italia recolectaron componentes clave del helicóptero Agusta 209 modelo 2011, entre ellos altímetros, indicadores de velocidad, radar, horizonte artificial y pantalla de navegación. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, agregó que las autoridades mexicanas esperarán los dictámenes de los laboratorios y las agencias para complementar la información y obtener el dictamen final. Al ser cuestionado sobre si se pagó a los equipos extranjeros para realizar los estudios, Javier Jiménez aclaró que su participación se debe a convenios internacionales, en los que se establece que no haya pago para evitar suspicacia.